muy buenas a todos otra vez en este vídeo otra vez os vuelvo a traer un pequeño unboxing de una carta que me acaba de llegar repleta de monedas empecemos bueno pues como podéis observar la mayoría de las monedas que me han llegado en esta carta son españolas prácticamente son todas de juan carlos también vinieron otras monedas en esta carta monedas del mundo recién bastante recientes todas creo que no hay ninguna muy antigua pero bueno se me ocurrió que lo que podía hacer era traeros primero las monedas en este caso todas españolas y en un segundo vídeo traeros el resto de monedas las monedas mundiales entonces pues en esta en este primer vídeo vamos a ver estas moneditas españolas vale ya os adelanto la gran mayoría son de 25 pesetas vamos allá bueno pues en primer lugar ya que tenemos una sola comencemos con estos con estos cinco céntimos del 37 ya os tengo hablado en un vídeo anterior sobre ellos hay dos variantes es una moneda de hierro se se acuñó durante la guerra civil en el bando de la república y nada ahí podéis ver la leyenda república española la el retrato a la figura una figura vaya como si fuera la república y en el otro lado podéis ver tanto el año de acuñación de 37 también podéis ver el valor de la moneda 5 y la denominación que serían pues céntimos de acuerdo sin más recordad es una moneda de hierro por si no lo dije es una moneda que precisamente por esto por ser de hierro es un poco complicado que se conserve un buen estado las siguientes monedas que os quiero traer son estas tres moneditas que hay un vídeo anterior también sobre de ellas pensando que me llegaban en otra carta pero no llegaban en esta carta son tres monedas de 100 pesetas así más o menos como puedes ver en diferentes grados de conservación y concretamente son del año mil novecientos noventa y cuatro no tenía ninguna de éstas seguramente la del medio precisamente sea la que me quede las otras las destine a cambiar o a vender y bueno me hacía ilusión conseguirlas la verdad no tenía ninguna y muy contento con éstas la siguiente moneda que os quiero traer son 50 céntimos de franco de mil novecientos cuarenta y nueve ahí lo tenéis el año y esta moneda en particular el detalle que tiene es que si os fijáis las flechas del yugo es una moneda de franco de época franquista están hacia abajo cuando las flechas están hacia abajo sólo se dan este año en concreto la moneda tiene un poquito más de valor vale porque en su día cuando se acuñó pues la gente responsable del gobierno franquista y demás dijo uy esto de las flechas hacia abajo no no queda muy bien no aunque sea la forma tradicional de del yugo con las flechas no queda bien parece que que vamos al menos no como quien diría entonces a partir de ahí decidieron que no que las flechas hacia arriba entonces sólo se hizo esta moneda sólo se hizo este año muy pocas unidades hicieron es una moneda no es un error pero es una moneda que tiene un pelín más de valor vale ya tenía un par de ellas en mi colección pero bueno la pude conseguir a un buen precio y nunca está de más añadirla porque siempre pues puedes mejorar la que ya tienes en tu colección o simplemente pues conseguir otra pues para cambiarla con cualquier otro compañero por otra moneda que nos interese más y por último y aquí ya voy a tardar un poco más porque las tengo me han llegado todas en las bolsas estas de zip me ha llegado una cantidad importante de monedas de 25 pesetas yo ya tenía unas poquitas y con prácticamente creo eh tengo que comprobarlo la verdad no lo he hecho aún pero creo que con todas estas que me han llegado creo que que tengo ya toda la colección de monedas de o sea toda la colección tengo ya todas las monedas de 25 pesetas que acuñó bueno que acuñó juan carlos no porque 25 pesetas juan carlos acuñó más no sólo acuñó estos modelos pero digamos las 25 pesetas con la perforación central que acuñó en los 90 si no me equivoco uy estoy poniendo aquí todas las moneditas muy bonitas yo las veo perfectamente pero no me caben en el plano si estaba teniendo más la bandeja que a la cámara vale ya me queda alguna por aquí fuera eh vamos a tenemos que hacer esto acabamos antes fijaros pongo estas también por aquí porque aunque ya hay una una ahí esta vamos a poner por aquí y estas por aquí bueno todas las que están en la ristra esta que aún serían unas pocas más son iguales a esta perdón a esta bueno pues con estas moneditas de 25 pesetas y unas poquitas que tenía yo ya la verdad eh pues creo que completo la colección de todas las monedas de 25 pesetas la verdad de todas las monedas estas de 25 pesetas con perforación central es correcto esta la de navarra esta de aquí es la más rara entre comillas porque es de la que menos acuñaron si la memoria no me falla entonces es un pelín más complicado de conseguir esa moneda y por esta razón pues oye es un poco eso más complicado de conseguir y pues también vale un pelín más que las otras las otras se puede conseguir mucho más fácilmente la verdad no sé si se ven muy bien en la cámara pero todas están en una conservación muy 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 interesante muy buena y pues es un plus digamos de cara a añadirlas a mi colección y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste como podéis ver os voy a poner ahora más o menos todas en pantalla que veáis que no falta nada y así pues aquí están todas un nuevo impulso para mi colección de monedas españolas que la verdad siempre es un gusto añadir a una colección de monedas pues monedas que perfectamente en mi infancia pude haber usado aunque pues no era consciente no prestaba mucha atención recuerdo jugar con algunas yo recuerdo personalmente de crío fijarme en los diseños que me llamaba la atención y demás pero bueno muy interesante poder estar ahora digamos de adulto coleccionándolas y parándome y fijándome más en ellas y nada hasta aquí el vídeo de hoy en el próximo vídeo os traeré el resto de monedas que me han llegado en esta carta que ya son monedas del mundo no son muchas no deben de ser ni diez y nada espero que os guste y hasta el próximo vídeo chau